Música Bueno, hola a todos y bienvenidos a este tutorial, a este nuevo tutorial. En esta ocasión lo que vamos a hacer es explicar un poco cómo se conecta y cómo se comprueba un encoder incremental. Tenemos en esta maqueta de Alecob, tenemos un encoder o una máquina de corriente continua, un motor de corriente continua, una reductora y tenemos dos encoders. El primero de ellos que veis ranurado, veis con esas ranuras, es un encoder absoluto. El perfil de pulsos que te va a dar es el que se ve reflejado aquí, según los cuatro canales que tiene. Luego, un encoder absoluto con estos cuatro canales, el A, B, C y D, lo que tendría a la hora de cablearlo serían seis cables. Cuatro por cada uno de los canales, más dos de alimentación, que serían estos dos. ¿Vale? El cero y el cinco voltios. Esos dos serían de alimentación. Este no va a ser el encoder que vayamos a estudiar hoy, del cual vamos a ver sus ondas, a ver si coincide el funcionamiento con la realidad, con la teoría, con la práctica. En nuestro caso va a ser el incremental, que es el correspondiente a este segundo disco que veis ahí. ¿Veis que ese segundo disco está ranurado? Bueno, ahora lo hacemos girar y a medida... Bueno, lo voy a hacer girar un poco. Y a medida que va girando, pues esas ranuras, en su parte más abajo, más baja, tiene una tarjeta electrónica que veis ahí. ¿Vale? Os indico sobre la pantalla, pero voy a hacer un poco de zoom. Y os indico esos pivotes que se ven ahí salientes en la electrónica, que os paso a enseñar desde la otra parte, en otra máquina similar. Los veis ahí. Esos pivotes que se ven ahí son optoacopladores, es decir, son fotodiodos y fototransistores, a uno y otro lado de esa rueda dentada que hemos visto previamente. Dos de ellos están alineados de tal manera que imaginaros que están a la misma altura. ¿Vale? Están a la misma altura y que, por ejemplo, una misma ranura pasa por ellos, pasa por uno de los dos dientes antes y por el otro después. Con lo cual, en función del sentido de giro, lo que se obtendrán son un tren de pulsos desfasados. Con un desfase correspondiente al desplazamiento entre esos dos optoacopladores. El tercer optoacopladores está un poco más hacia el interior del disco, de tal manera que, si os fijáis, hay una ranura que es un poco más profunda que las demás, esa que se está marcando ahí. Lo que se va a conseguir con esa ranura es tener un tercer optoacoplador que solo detecte esa ranura, solo deje pasar la luz cuando esté alineado con esa ranura y va a contar las vueltas. ¿Vale? Va a contar vueltas. Cada vez que haya un pulso en ese tercer canal, que se llama destrobe, será lo correspondiente a una vuelta. Entonces, dicho esto, viendo un poco la teoría de cómo debe funcionar nuestro encoder, vamos a ver si esto se cumple. Bueno, dicho todo lo anterior, vamos a empezar a cablear nuestro encoder. Y no quiero dejarlo solo en una maqueta como la de Alecop, que está fenomenal, sino que quiero que veamos que todas estas conexiones que están llevadas a la parte externa de un cuadro didáctico, veamos que se corresponden con lo que es un encoder como el que podemos encontrar en una industria, en el cual vamos a tener el mismo número de conexiones. Las dos de alimentación, que en este caso, en este encoder, veremos que son el marrón y el azul. Y los tres canales, el A, el B y el destrobe, que en nuestro caso serán el negro, en este caso del encoder industrial, el negro, el blanco y el naranja. Luego ya veis que vamos a probar sobre una maqueta, pero la prueba sobre un encoder de verdad sería exactamente igual. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque el número de pulsos que se consiguen con un encoder industrial es muchísimo mayor y se ve mucho peor que en un encoder didáctico. Por eso quería, o vamos a utilizar el encoder didáctico sabiendo que, aunque genere muchos menos pulsos, va a ser suficiente para entender el principio de funcionamiento del encoder y ver que se cumple, que se puede ver estas formas de onda que representamos en la teoría, que se puedan ver en la práctica. ¿Vale? Pues vamos a ello. Entonces vamos a empezar a cablear esta maqueta empezando por el motor. Vamos a coger un hilo que va a ser de positivo. Veis que el motor, en la foto lo veis, que como máximo puede alimentarlo entre más o menos 12 voltios. Entonces, en nuestra fuente de alimentación lo alimentaremos al positivo de la parte regulable de la fuente de alimentación. ¿Vale? De esa manera ya tendríamos nuestra primera conexión hecha. Positivo a positivo. El negativo hacemos tanto de lo mismo. Es decir, vamos del negativo de la fuente al negativo del motor. Ahí, simplemente. Ya tendríamos el motor alimentado y girando en un sentido de giro. Pero si queremos hacerlo girar en el sentido contrario, no tendríamos más que intercambiar ambos. ¿De acuerdo? Bueno, importante antes de poner en funcionamiento el motor, probar la fuente a qué tensión de salida está. ¿Vale? Para ello, desconecto la alimentación. Enchufo. No sé si veis. Sí, lo que me está dando. 12 voltios y medio. Bueno, pues voy a empezar con incluso menos. Con 7 voltios, ahí estaría perfecto. Y vuelvo a cablear el negativo al negativo, positivo al positivo. Bien. Con eso, si yo ahora mismo encendiera la fuente de alimentación, veríamos cómo el motor comienza a girar. ¿Vale? Lo veis, cómo el motor ha comenzado a girar para una tensión correspondiente a esos 6 voltios. ¿Vale? 6-7 voltios. Bien, seguimos. Seguimos cableando. Y ahora me voy a la parte del encoder. Bien, ahí tenemos la parte del encoder. Lo primero que voy a hacer es alimentar el encoder, los octoacopladores del encoder. Para ello, voy a utilizar la parte fija de la fuente de alimentación, porque, como veis en la foto, se tiene que alimentar entre 5, entre más 5 y 0 voltios. Se tiene que alimentar a 5 voltios esa parte de los octoacopladores. Por lo tanto, esta conexión yo la llevaré a el positivo de la parte fija de la fuente de alimentación que me entrega 5 voltios. El negativo, pues haré un poco lo mismo. Es decir, el negativo lo llevaré al negativo de la fuente. ¿Vale? Lo llevaré a ese negativo de la fuente de alimentación. Muy bien, y va a ser el que vaya a ser el común de nuestras ondas. Ahora lo que voy a hacer es permitir tener 3 cables para cada una de las 3 señales de salida del encoder. ¿Vale? Para el canal A. Este sería el cable de salida del canal A, del canal B y del canal C. ¿Vale? Con 3 espadines hubiera sido suficiente. De hecho, los cables los voy a dejar por aquí, que no toquen nada, que no se toquen entre ellos. Los voy a dejar apartados. Y voy a utilizar los espadines para conectar las señales del osciloscopio. Bueno, pues vamos a conectar entonces, decía, la parte del osciloscopio. Y para ello tenemos unas ondas, como las que veis aquí en pantalla, que tienen una parte que va a ir a la señal, a cada uno de estos 3 canales de salida, y otra parte, que es esta, que iría, es esa, que va al terminal común, es decir, al negativo de la fuente. ¿Vale? Al negativo de la fuente. Bueno, pues vamos a hacer, vamos a hacer esa comprobación de las señales. Para ello conecto mi canal 1. Este canal 1 lo conecto en mi osciloscopio. Voy a conectar también ya el canal 2. Y fijaos que el negativo en la sonda número 2, esa pinza que hace de negativo, la he quitado. ¿Vale? Es porque la masa es común para los dos canales. Por lo tanto, con tenerla conectada en una de ellas, pues suficiente. Porque además es más seguro así. Porque si no, corre el peligro de conectar la pinza de la otra sonda a otro punto diferente y que se genere una corriente entre ambos puntos que puede dañar el osciloscopio. ¿Vale? Así que utilizamos solo una masa. Bueno, pues conecto el canal 2. Ahí, conecto el canal 2. Voy a dejar este un poco fijo. Es que quería que se viera todo, pero es complicado que se vea todo. Bien, tengo mis dos sondas entonces, canal 2, canal 1. Y voy a conectar el canal A y canal B respectivamente. Entonces, la sonda del canal 1, del canal A, la vamos a poner al espadín del canal A. La ponemos ahí. Y el negativo, lo ponemos al negativo de la fuente, al común. Que sería ese de ahí. Por otra parte, el otro canal, el B, lo ponemos al canal B de aquí. ¿Vale? Un poquito. A ver si puedo. Y ahí creo, ahí lo tengo. Ahí ha enganchado al canal B. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a poner a funcionar la alimentación. Voy a intentar captar todos los pasos que hago para que a nadie le pase desapercibido. Ponemos la alimentación a funcionar. Ahí tenemos el motor funcionando. Y ahora, vamos a ver lo que se ve en nuestro osciloscopio. ¿Vale? Tenemos ahí el motor funcionando. Y veis un poco lo que se ve en la pantalla de nuestro osciloscopio. ¿De acuerdo? Vamos para poder medir. Veis que en nuestro osciloscopio tenemos la base de tiempos. La base de tiempos está en 500 microsegundos. ¿Vale? 500 microsegundos. Es más o menos lo que hemos puesto. Y luego, la amplitud. Es decir, cada uno de estos cuadraditos de nuestro osciloscopio, tanto en el canal 1 como en el canal 2, valen 5 voltios. ¿Vale? Ahora os pongo en la pantalla grande, os pongo la imagen de esta pantalla. Pero bueno, lo veis ahí, como el tiempo es de 500 microsegundos, la base de tiempos. ¿Qué pasa? Si alargo un poco, si pongo más tiempo, veo más pulsos. ¿Vale? Hasta que llega un momento que ya no puedo visualizarlo. Cuanto menos tiempo de muestreo pongo los pulsos, los puedo ver un poco mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ponerlo en 500 y si no, lo ampliamos un poco a 200. Por otra parte, los pulsos por... los pulsos... los voltios por división, por cuadradito, los voy generando aquí. Ahora mismo están a 5 voltios. Si yo los pusiera un poco mayores, a 10... ¿Eh? A 2, perdón. A 2 voltios por... por división, veríamos que los pulsos que me está dando de salida, pues más o menos son de unos 4 voltios. ¿Eh? Si hiciera lo mismo con el canal 2 y lo centrará... y lo centrará aquí. En unas divisiones vemos que son 4 voltios. ¿Vale? Y ahí vemos los dos canales perfectamente. Bueno, entonces, vamos a quedarnos con esta pantalla. Ahora mismo, el motor está girando en un sentido. ¿Vale? y vamos... a estudiar lo que pasa aquí. Vamos a capturar esta pantalla. Vamos a estudiar lo que pasa aquí. Bien, si nos fijamos, el canal 1, es decir, esta sonda de aquí, el de arriba, si contamos pulsos enteros que se vean en la pantalla, porque son los correspondientes, vemos que el primer pulso entero del canal 2, del canal B, está más a la izquierda el flanco de subida que el del canal A, del canal 1, que está un poco más a la derecha, el mismo flanco de subida, y contando que hay 1, 2, 3, 4 enteros, 1, 2, 3 y 4 enteros. ¿Vale? Veis el desfase como se produce y como en la foto, en la teoría, esas ondas son las mismas. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que ocurriría si invertimos la polaridad del motor. ¿Vale? Vamos a hacerlo girar en el sentido contrario. Vamos a invertir la polaridad, lo pongo así para que lo veáis, invierto la polaridad del motor, alimentamos el motor, alimentamos nuestro motor en sentido contrario, esperar que se estabilicen un poco las ondas, y ahora fijaos, voy a capturar la pantalla, entonces fijaos lo que se ha producido, y es que, ¿dónde vemos pulsos enteros? 1, 2, 3, 4, ese está cortado, 1, 2, 3 y 4, ese está cortado, por lo tanto, el flanco de subida, ahora, del mix de pulsos correspondientes, está el de, el canal 1, a la izquierda, del del canal 2, por lo tanto, el desplazamiento de fase, el desfase entre ellos, ha cambiado de sentido, por lo tanto, este encoder incremental, sabiendo el desfase entre ambos canales, me permite conocer, si el motor está girando, en un sentido, o en el sentido contrario, por otra parte, si aumentamos la velocidad, yo le doy a, le voy a dar más tensión, veis lo que ocurra, a medida que aumento la intensidad, a medida que aumento, voy a aumentar un poco la intensidad aquí, a medida que aumento la velocidad, la frecuencia de los pulsos, se hace mayor cada vez, para la misma base de tiempos, por lo tanto, la velocidad del motor, se puede, sabiendo los pulsos que se generan, en una vuelta completa, del encoder, sabiendo, cuantas vueltas da completas, en un mismo tiempo, podemos saber las revoluciones por minuto, a las que gira el motor, luego aparte de saber el sentido de giro, del motor, estos encoders, nos permiten conocer, nos permiten conocer, la velocidad, la velocidad de giro, de estos motores, vale, por lo tanto, los encoders incrementales, nos van a proporcionar, muchísima información, de estos motores, veis la facilidad, con la que se puede, saber si un encoder, está funcionando bien o mal, los dos canales principales, me faltaría ahora, que lo vamos a hacer en un momentito, enseñaros, el tercero de los canales, esa ranura física, que veíais, que era un poco más larga, que las demás, en el disco ranurado, bueno, pues, vamos a utilizar, el canal C, voy a conectar, no sé si lo estáis viendo, yo creo que sí, voy a utilizar, el canal C, conecto, al canal de estrobe, ahí, perfecto, y veréis, que cuando ponga, a girar el motor, a ver si lo conseguimos, bueno, ahí lo veis, mirad, el canal de estrobe, ahí lo veis, pasar el pulso, mientras el canal, de arriba, el canal uno, que es un canal, de los dos, que se utilizan, para la señal, de pulsos, es una señal continua, veis que en el canal, de abajo, da un pulso, uno, vale, cada vez que nos da un pulso, es que ha pasado, una vuelta completa, vale, una vuelta completa, luego, ese tercer canal, es el cuenta vueltas, ahí lo tendríamos, nuestro cuenta vueltas, que es el canal de estrobe, ahí lo tenemos, vale, cada vez que pasara, un pulso, de ese cuenta vueltas, es una vuelta más, bueno, y con esto, habríamos terminado, la demostración, de cómo funciona, un encoder incremental, las utilidades que tiene, y en próximos vídeos, lo que nos queda, ya sabiendo, cómo funciona, pues nos queda conectarlo, con controladores preparados, para coger un encoder de este tipo, bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier aclaración, ponerla en los comentarios, y, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo, adiós. 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 Gracias por ver el video.